hola artistas bienvenidos a cachito rebord aquí estoy yo toda revuelta con todo por ahí que lo estamos moviendo porque ya voy a ir al otro lado vamos a hacer el mueble con unas maderas que tengo para hacer un sobre de escritorio y bueno lo que os digo yo soy de adaptarme con lo que tengo y en este caso no hay de aquí y tenemos que usar esta había por aquí en el taller las maderas y bueno con las maderas que hay aquí vamos a vamos a lijar la madera la vamos a pintar de blanco y las utilizaremos de sobre para hacer un escritorio el escritorio pues buscaré unas mesitas para que tenga las patas y así una cajonera que pueda ordenar y guardar las cosas y empezar a trabajar allí que estaremos mucho mejor todos tengo aquí a carla ya la estaréis escuchando y justo hoy me ha llegado un paquete que no sabía lo que era pensaba que era de amazon pero al mirarlo para abrirlo bueno que lo abierto pensando que era unas cosas de amazon me he dado cuenta que era el pelo que la compra que he hecho en weekday en la página independiente que tiene la verdad que me fue muy fácil comprar porque pagué directamente con paipay además tengo una seguridad para el país que si no me llega el producto pues me devuelven el dinero y me salió muy bien de precio lo mejor es que me ha llegado en menos de 10 días y algo más os quería decir ah vale que aún pagando el envío y la aduana bueno el impuesto que ya no lo cobran en la misma web que esto está muy bien porque así nos facilita el rollo de tener que estar con correos pues la cosa es que aún pagando el envío y pagando el envío me salía más económico vosotras miembros podéis hacer las cuentas contra más pelo pidas más baratos el flete el flete es el envío y bueno he pedido uno de cada color de los que tenía en el momento creo que son 12 vamos a ir enseñándonos vamos a ir enseñándolos y además le echaré un poquito de agua a los oscuros para ver si destiñen y bueno probaremos como os digo vamos a ponerle un poquito de agua para ver si destiñen porque la web de weekday pone que están teñidos natural y que no se pueden mojar y enjabonar entonces claro esto a muchas de nosotras incluida mí nos dio la alerta de decir uy a ver si van a destiñir pero bueno ya hemos podido comprobar de un vídeo de elisabeth trinidad que es una compañera que la quiero mucho y le mando muchos besitos desde aquí que no destiñen los que ha probado ella no destiñen un móvil para ti así que vamos a ir abriendo vamos a ir abriendo os enseño los colores y le pondremos agua es muy bonito y mira este es el otro es parecido pero no son iguales se diferencian un tonito aquí tengo otro muy bonito también parecidos pero no iguales tengo estos de colorines a ver os voy a enseñar ahora unos que son así como rojizos que no son iguales pero bueno yo los veo casi iguales pero no uno es más clarito que otro este tira como más a marrón y este más a cobre pero pues son muy parecidos estos son los rubios vamos a cogerlos claritos claritos uno blanco y el otro más dorado aquí tengo los rubios más que vamos a sacarlos aquí la lío no era uno y estos sí este ya este es rubio oscuro pero vamos a poner ya con el otro y este que es un rubio más así más ceniza que igual para los bebés más grandes pues sí me gusta y aquí tenemos los oscuros que vamos a sacarlos ya todos y así vemos los oscuros luego hablaremos del tacto y demás ahora estamos viendo los colores este es un poquito más mira este es liso y como más más durito el pelo no sé cómo decir sí más gordito estos son los oscuros que este es como un castaño oscuro pero liso negro con un poquito de onda y esto es más sí un castaño claro medio y un castaño oscuro la verdad que estos colores oscuros me encantan el liso es muy bonito mira muy bonito y el tacto muy bueno son muy suaves huelen muy bien a ver si podéis apreciar el pelo que se ve diferente este liso de este este es más finito y este es más como este es más como el pelito ya cuando empiezan a hacerle pelo de bebé pues se da esa sensación y este es más como pelo pelusilla vamos a llamarlo así vamos a mojarlo estos a ver vamos a coger los de los lazos vamos a poner esta cabeza así voy a ponerlo así vale y lo voy a ir mojando y vemos si destiñe o no destiñe lo estoy mojando con un producto que tiene la abuelita del bebé para mojar el pelito vaya a mojar y no tiene no me destiñe vamos a mojarlo más a ver y pues no no destiñe absolutamente nada aprobado vamos a por este siempre me pasa me lo he hecho a mí y tampoco destiñe nada vamos a poner el negro que es el que más miedo me da porque yo cuando empecé compré una colita de pelo que es esta que lleva el cordón rojo de lo oscuro para mi negrita y toda entera destiñida menos mal que era negra y lo que hice fue pues oscurecerle toda esta zona de aquí un poquito más y bueno ahora parece parte de su proceso de pintura pero realmente es que se me tiñó se me tiñó el kit y por eso la hice más oscura y pues esta tampoco tampoco tiene pinta de no está bien mojado que caen gotas y todo y no y ya por probar el último que no quede pero le voy a dar el visto bueno precio calidad me encanta y el envío sobre todo que llega rápido que llega en 10 días o sea prácticamente igual que si lo compras en aliexpress con la diferencia de que te puedes ahorrar tanto si compras más como si compras uno solo y ya te estás ahorrando dinero pero sí que es verdad que os aconsejo que compréis en cantidad porque os sale mucho más económico tanto el pelo como el envío y lo único que pagarías es el IVA de más pero que tampoco es la diferencia vale no destiñe ya hemos comprobado que no destiñe y bueno tengo esta cabezota gorda voy a voy a pinchar un par de pelillos a ver qué tal qué tal no tengo muy buena luz pero ya os digo que esto cambia en nada ya me voy a hacer mis mesitas y todo así de color más blanco bueno vamos a pinchar con la verde vale voy a bajar un poco y así lo veis conmigo ¿ves? vamos a hacerlo bien pero quiero hacer todo muy rápido al final vamos a sacar una bolita y no tiene muchos pelitos de estos gordos que yo digo que son como tipo cana vamos a pinchar vale simplemente para ver sí ha entrado bien aquí han entrado dos lo quitamos ahora os enseño a cámara cerca como como queda vale ya veréis que ahora he puesto uno de los gorditos antes digo que no veo y lo pongo y ya veréis como se nota la diferencia del pelo liso o sea perdón del pelo fino al pelo más gordito se ha puesto de maravilla ¿veis el pelo gordo? os lo voy a sacar aquí este es el pelo gordo ¿veis la diferencia? ahora no sé vale este es el pelo gordo yo os aconsejo que estos pelos si los veis antes de ponerlos que los quitéis del mismo mechón la verdad que este no trae muchos yo no había visto ninguno aunque lo he pinchado no había visto ninguno mira bueno esta sería la prueba que le hemos hecho al pelo de Witt Day yo la verdad que le doy una puntuación bastante alta precio-calidad y el color me gusta porque tiene variedad así que nada aquí abajo del vídeo os voy a dejar la página de Witt Day para que podáis ir a mirar el pelo a comprar y que lo probéis y que me digáis os enseñaré os enseñaré también una cabeza que voy a pinchar el pelo de Witt Day que va a ser a Johanna ya tiene su base abajo le voy a hacer unos pelitos finos y ya injertaré pelo que quiero hacer técnica mixta con este bebé os enseñaré el resultado y así podréis valorar si os gusta o no os gusta como lo he podido valorar yo que siempre digo que para criticar algo para opinar de algo para bien o para mal hay que tenerlo en tus manos y saber si funciona o no funciona por lo menos para ti no puedes quedar tampoco con la opinión que te da una persona a no ser que hayan comprado 30 y 29 digan que es malo entonces ya tienes la respuesta no caigas y compres pero si estás probando un producto que han comprado 30 y 10 dicen que es bueno y 10 dicen que es malo las otras no han dicho nada pues pruébalo pruébalo porque igual a ti te sorprende vale lo que no funciona a una le funciona a otra lo que digo siempre me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau